Senador, usted el señalamiento lo hizo contra el Canal Capital en el Congreso de la República. ¿No le parece irresponsable por lo menos eso? Queridos amigos, muchas gracias. Senador, ¿por qué no responde a las preguntas? ¿Usted tiene pruebas? Senador, es que los funcionarios de Canal Capital nos sentimos amenazados por usted. Acabo de decir claramente lo que he presentado referido al director de Canal Capital. ¿Tiene pruebas contra el director, senador? Muchas gracias. ¿Por dónde es la salida, hombre? Senador, ¿por qué le pega? Yo le estoy pegando, yo le estoy preguntando, señor. Yo le estoy preguntando, yo le estoy preguntando. Me deja preguntar, yo soy periodista, señor. Senador, ¿usted tiene pruebas? Senador, ¿usted tiene pruebas? Senador, ¿usted tiene pruebas? ¿No le parece irresponsable, senador? ¿No le parece irresponsable?